Gracias. Muchísimas gracias. Si hay algo que nos han dado cuando nacemos a todos los seres humanos, es la capacidad de poder decidir lo que nosotros decimos el libre albedrío. Decidimos cosas tan simples como que ahora nos vamos a levantar, como otras mucho más complejas que tienen impacto a veces en cientos de personas, miles o millones, dependiendo el lugar o la posición que ocupamos. Si somos CEO de una empresa, somos gerentes, o somos ministros, o somos primer ministro, o presidentes de un país. Un día, hace un tiempo atrás, estaba proponiendo en uno de los países de Latinoamérica, de los cuales colaboramos con nuestra fundación, les estaba proponiendo cómo implementar normas básicas y un plan de acción y acciones que iban a mejorar la seguridad de los vehículos. Vehículos que no pasarían los mínimos controles en los países de Europa o de regiones que tienen regulaciones. Me sorprendí muchísimo de la respuesta que me dieron. Y la respuesta fue, palabras textuales. Lo sentimos mucho, Nani, pero nosotros estamos exportando naranjas del país de donde compramos esos vehículos. Naranjas. Y no podemos hacer nada. Volviendo hacia el principio, creo que sí podemos hacer. Y lo que podemos hacer es decidir. En ese momento, lo que nos está mostrando esta historia que les estoy contando, compartiendo, es que la decisión política tomada en ese país fue, es más importante exportar naranjas que salvar vidas. La vida de esos habitantes, habitantes que nosotros ya sabemos que en esas condiciones, en un impacto muy corriente, van a probablemente perder la vida o quedar gravemente heridos con consecuencias que le van a afectar el resto de su vida a ellos y a sus familiares. Los ingenieros se cansan de decirnos constantemente cómo tenemos que hacer las cosas. En la ingeniería no existen los tonos grises. Es blanco o negro. No hay discusión ni interpretación. Las muertes se están aumentando después de la pandemia en muchos de nuestros países. Estamos teniendo un golpe sumamente fuerte. Si fue complicado lo que estuvimos hablando en Estocolmo hace dos años atrás, dos, tres años atrás, ahora tenemos un desafío mucho más grande. La decisión es simple. Políticas de Estado de forma transversal. No hay otra. Entonces, mi pregunta hoy, en estos dos minutos, es ¿cuál es la decisión que vamos a tomar como países? ¿Salvar vidas o naranjas? Muchas gracias.